Con un recorrido sobre la Alameda, Juan Pablo II, trabajadores de las tiendas penales expusieron sus demandas. Entre ellas, la falta de pago de los meses de julio y agosto de este año, asegurando que son más de 350 personas afectadas. Dice el señor Osilis Luna que porque no puede tocar un 5 porque lo meten preso. Eso es falso, el dinero ya lo tocó. Hay un acuerdo que él firmó para el pago de la planilla del mes de junio. La fiscalía no ha emitido medida cautelar, por tanto no nos pagan porque no quieren. El descontento lo llevaron frente al Ministerio de Justicia, donde fueron recibidos por un representante de esa cartera de Estado. Nuestro ministro tiene conocimiento. Ahora, saber al detalle la situación, yo creo que eso lo sabrá mejor el director. No se nos está reconociendo el vínculo laboral. Aquí hay personas con más de 10 años de laborar en las tiendas. Personal valiente y no se ponen a ver que tan poca cantidad de personas mueve tantísima cantidad de productos como para llegar a 14 millones de ventas anuales en el año 2018. Sin tener una respuesta a sus demandas, continuaron su recorrido hasta llegar a las oficinas del Seguro Social para exponer sus casos y tener una alternativa de solución a quienes requieren del servicio. Las medidas continuarán, aseguran, ya que los principales afectados son ellos y su núcleo familiar. Gracias. Gracias. Gracias.